Haber perdido aquel partido de 2015 contra Jamaica fue un evento totalmente canónico, crucial para el desarrollo del fútbol. Obviamente hubiera sido mejor ganar, pero saber el sabor de la derrota pues siempre te motiva a ser mejor y a hacer las cosas mejor. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. Llegó la hora de hablar de la previa de este partido entre Nicaragua y Jamaica. Obviamente van a ver por todos lados los tintes de revancha, de venganza y bueno, desde mi perspectiva, recuerdo que hace nueve años estaba marcado a fuego este partido en el calendario porque veníamos de golear a Anguila, veníamos de ganarle bien a Surinam y teníamos a Mr. Chip tirándole hype a favor de la selección y pues días antes del sorteo estábamos especulando que si nos tocaba Haití, Aruba, El Salvador, Guatemala y pues nos tocó Jamaica. Gracias a Cannavaro que fue quien sacó la bolita de Jamaica y pues quizás Nicaragua contra otro rival de esos que mencioné quizás no se hubiera motivado tanto, pero esos enfrentamientos contra Jamaica yo creo que representaron un antes y un después de cómo el nicaragüense consumía el fútbol de la selección y dicho esto pues que en el ciclo de Rusia 2018 es cuando siento yo que Nicaragua empieza a dar esos pasos reales que son, que es un avance tangible porque yo considero que la selección de Nicaragua en aquel momento era la selección que más podía desarrollarse, que más margen de mejora tenía comparado al resto de selecciones centroamericanas y pues con la globalización es solo, era solo cuestión de tiempo, que los chateles que crecieron en el 2006, en el 2010 y alotrando a Rudel Calero, a Samuel Wilson era solo cuestión de tiempo que un día se enfundaran la camiseta y que con una mejor preparación, con un mejor desarrollo, mejor alimentación, mejores instalaciones pues fueran mejor nivel competitivo pudieran enfundarse la camiseta y bueno, enorgullecer a los fans de la azul y blanco. Ahorita en realidad no hemos logrado nada como selección, pero aunque no lo crean este es un tiempo de cosecha, porque esta ilusión este sentimiento de saber que Jamaica no nos va a meter nueve goles pues ya es un avance de cómo eran las cosas a principios de los 2000 y ahora tocó madera, tocó esta hermosa, no, mejor no la tocó esa hermosa pintura del Tibidau que en aquella época era normal pensar que Honduras nos metiera siete que Guatemala nos metiera siete que Costa Rica nos hiciera cinco, Panamá seis era normal y bueno, eso ya es ganancia, siempre depende de con qué te compares pero bueno, a principios de los 2000 eran así las cosas, entonces haber perdido aquel partido de 2015 contra Jamaica fue un evento totalmente canónico, crucial para el desarrollo del fútbol obviamente hubiera sido mejor ganar, pero saber el sabor de la derrota pues siempre te motiva a ser mejor y a hacer las cosas mejor y Nicaragua está ante las pruebas que tiene años esperando para darle la vuelta a la tortilla al menos llega un buen momento creo yo el partido y bueno, digo que fue un evento canónico porque ese revés hizo que la gente supiera apreciar el esfuerzo de estos chavalos y se fidelizara a la selección Nicaragua nunca, nunca ha estado tan unida como cuando se cantó el himno nacional en aquel estadio el 8 de septiembre de 2015 y obvio nos rompió el corazón el desenlace y desde un prisma objetivo, esta selección era una cenicienta que en realidad dejó escapar un 0-3 de ventaja porque con el gol de Luis Manuel Galeano en Kingston Nicaragua se puso 0-3 de ventaja y bueno, así se demostró la categoría de cada selección porque al final fue un 4-3 global y eso siempre duele pero bueno, al menos esa Nicaragua cenicienta le vendió carísima la derrota a Jamaica que luego no llegó ni siquiera al hexagonal porque perdió en un grupo con Panamá y con Costa Rica que al final ambas fueron las selecciones centroamericanas que fueron al Mundial de Rusia y si es por el momento actual Nicaragua no ha materializado nada todavía como digo, no tenemos un jugador en una liga importante por chanchullos no fuimos a la Copa Oro de 2023 pero bueno, estamos en un momento dulce estamos en la Liga A, eso es verdad, eso es novedoso tenemos chances de avanzar a la siguiente ronda en las eliminatorias mundialistas en este grupo con Panamá y Guyana y Belice y bueno, si sacamos este resultado contra Jamaica pues se encamina el pase a la siguiente ronda de la Nations League por ahora, repito, el avance no es tangible y tampoco se puede sacar tanto rédito de ello pero sí es bastante evidente se espera pues que Nicaragua siga creciendo y por parte de Jamaica pues sigue habiendo parte de esa camada André Blake en la portería Mijail Antonio tienen a Holgate, este que juega en Inglaterra Demaray Gray que estuvo muchos años también en Inglaterra y ahora está en el fútbol catalí y bueno, tienen también una plantilla de muchas categorías pero siempre pues se ha hablado de que hay algunos jugadores que les molesta en realidad jugar con Jamaica y el más sospechoso de esto es Leon Bailey que aparentemente está lesionado y no podrá jugar claro, la semana pasada estaba jugando con Manuel Neuer esta semana no va a estar jugando contra Jason Vega el destino del fútbol no lo iba a permitir pero bueno Jamaica viene de un tercer lugar de la Liga de Naciones anterior le ganó el partido del tercer lugar a Panamá y o sea, fuera de Estados Unidos y México Jamaica fue la mejor selección de esa edición también llegó a la final de 2015 de Copa Oro a la final de 2017 de Copa Oro y quizás sean tiempos pretéritos pero hay que tomarlo en cuenta porque hay varios jugadores de aquella plantilla la carga emocional del partido puede ser que agarre a Jamaica un poco desprevenida es como aquel meme de Thanos de ni siquiera sé quién eres cuando, por ejemplo, que el azul y blanco pues claro, tiene esta cuenta pendiente con Jamaica que quisiera mitigar a toda costa y además está favorecida a Nicaragua de estar en casa con su gente y buscar ese resultado histórico por Galeano, por Chavarría, por Elmeño por Justo Lorente Collado que igual se terminó un partidazo y pues Nicaragua está en realidad analizando un poco más la actualidad está un poco en manos de cuánta diablura le quiere imprimir Byron Bonilla porque si lo tenemos inspirado pueden suceder cosas va con doble motivación por su regreso y por la revancha a pesar de que él no estaba hace nueve años y bueno, Jamaica pues también empató con Cuba hace un mes en casa, en Kingston teniendo un jugador más toda la segunda parte y no pasó del 0-0 Nicaragua también empató con Cuba pero fue en Cuba el partido y le puede convenir a la selección priorizar un poquito más la defensa porque si Cuba pudo resistir Nicaragua igual se lo plantea no sé, puede jugar un poco no tanto al despelote ofensivo sino a ser un poco más cauteloso porque el empate no le viene mal a Nicaragua porque luego Jamaica va con Honduras y Nicaragua va contra Guiana Francesa entonces en el desempate puede salir ganando Nicaragua con eso y bueno, ¿qué creen ustedes? hay más distancia entre Jamaica y Nicaragua o entre el Zapriza y el Real Estelí porque la equivalencia de ambas comparaciones está bastante pareja y esto lo digo porque te invita a pensar de que se le pueda de verdad arañar algún empate a Jamaica aunque esperemos pues que Nicaragua no tenga esa mandíbula de cristal porque cuando jugó contra Uruguay que es un rival de otra categoría que no está en la Liga B de la Nations League no es Coba tampoco que cuando Nicaragua jugó contra Uruguay encajó rápido y a partir de ahí no supo qué hacer o que Panamá en un amistoso de 2023 le remontó el año pasado con dos cabezazos de corner entonces existe esa parte vulnerable de Nicaragua y el que no te la quiera mencionar te quiere engañar Nicaragua es vulnerable muy vulnerable porque juega con gente que juega un fin de semana contra el Sebaco el otro fin de semana contra el Massachapa y está jugando contra gente que está un día contra Giroud el día siguiente contra Messi porque Blake está en la MLS y bueno y Michael Antonio ni te digo está jugando contra LeBron está jugando contra Odegaard contra Haaland entonces esta gente es de otra categoría a pesar de que sea con cuentagotas la gente que está en la platilla de Jamaica y bueno esta parte que digo vulnerable de Nicaragua se ha visto más en amistosos que en competiciones oficiales porque porque está eso los buenos resultados contra contra Cuba contra Trinito Vago contra contra quien más hemos jugado los partidos de la Liga B y la Liga A y los de eliminatoria mundialista que han sido contra Belice y contra Montserrat Nicaragua ahí no comete esos errores ¿por qué será? y hasta ahora veremos pues lo que es una verdadera prueba de fuego contra Jamaica por favor dejen su pronóstico yo lo oriento un poco a que puede ser un o sea un 1-1 lo veo bien lo veo bien y claro sobre los jugadores vuelve Jacob está Bonilla llega Melvin Hernández y no es tan quijano que es una baja para mí crucial no está Bansi tampoco el jugador del Managua Palacios me parece que va a ser una presencia testimonial a ver si lo hemos rapado significa que debuta y bueno el Ariel Laraus creo que se llama viene del herediano se le espera que justifique su convocatoria con rendimiento aunque dice O'Neill que de Nica 11 que nadie espere un gol suyo porque este hombrecito tiene un gol en 59 partidos en el fútbol tipo esto lo hizo Nica yo no he visto los datos vi su video le creo y ya está esa es mi reflexión para este video gracias por llegar al momento que esto tiene hasta la próxima chao muchas gracias